Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, por fin es viernes Deje todo porque nada importa, pero antes de entregarse al placer está el deber Y es un deber desinformarle, por eso pare la oreja, súbale a su radito porque estas, estas son las noticias El regreso de los muertos vivientes Y le exige a la fiscalía que investigue a Morena por recabar firmas de muertitos para la revocación de mandato Aficionados que viven la intensidad del fútbol Acaríciala, bésala Tribunal Electoral ordena al INE investigar futbolistas que mandaron espontáneo saludo al secretario de Gobernación Todos a la pista Edomex celebra el cumpleaños del AIFA con festival, artistas y música para todos Se viene el AIFA Palusa Y en la mañanera Otra vez enchilado milic, AMLI se lanza de nuevo contra Lorenzo Córdoba y lo llama derechoso y facho Que gacho con el muchacho, venga un abacho Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula transmitiendo a todo México desde Mérida a Yucatán Abriendo la conversación, recalentando los panuchos, llegó el salbute de la noticia La radio de la república con Chumel Torres Ya estamos en vivo Chumel Torres Señor amiguito amigo de casa, bienvenido al peor un cielo de México Ahora también por la radio de la república Les saluda como cada día Chumel Torres Como siempre Víctor Hernández, Osvaldo Cazares, Gabrielo Memí Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted A través de la onda herciana de Radio Fórmula Muchachos, yo creo que todo el mes ya hablo enojadote No, espérate, primero pregúntame dónde estamos Osvaldo y yo Estás a... Happy Birthday Es cumpleaños, es 15 años del Gabo Es mi cumpleaños, así es muchachos Veinticuatro años ya, Gabriela Veinticuatro, veinticuatro primaveras Qué bárbaro, se ha ido volando Ya, 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 ya fui a recogerla ¿Qué pasa volando, Gabriela? Mi primer guine El año que entra viene mi primer votación Estoy muy contento, estoy muy contento muy contento. Oye, Chumel Torres. Ya puedes tomar. Ya, ya, ya puedo empezar a tomar. Oye, Chumel Torres, estamos aquí en Mérida, Yucatán, porque vinimos al lanzamiento de trío en Mérida. Qué bárbaro, ¿eh? Tiembla Chumel Torres porque entre todas las cosas que nos presentaron aquí, presentaron a la primer conductora y reportera con inteligencia artificial de México, mano. Te hace la nota, la presenta, muy bonita ella, muy guapa, le pedí su teléfono, no me lo dio, pero así es. Ah, ¿para qué lista, entonces? Sí, sí, se llama Nat. A ver, no sé si te trae recuerdos. ¿Por qué te vas a la yugular? Tenemos dos minutos que empezamos. Se llama Nat, entonces, este, va a estar bueno. Oye, un saludo, un saludo a Carla Alvarado, perdón, de Fórmula Torreón, que nos trató bien bonito, a Gaby Aguirre, de Fórmula Chihuahua, directora de Fórmula Chihuahua, que te mandó ahí unos recados, luego te los doy, Chumel, traidora a Chihuahua, dice, y este, y por supuesto, un abrazazo a Chío de la Mora, que nos nos proporcionó todo, todo aquí el asunto en la, en el lanzamiento de Trión, muchas felicidades a Fórmula, se vienen cosas muy, muy locas, muy, muy aceleradas. Felicidades a Nat, sobre todo porque, este, ya, ya la sigo en Instagram. Este programa que tiene todo, excepto inteligencia. Oye, se me acepta un cibercafé. Es una broma, es una broma. Todo el mes tiene enlojado el licenciado porque ahora también lo hizo enlojar con Lorenzo Córdoba. Estuvo diciendo hoy en la mañanera que el señor se está yendo de gira, es mi farranda, este, anda ahí con sus amigotas, ahí las viejas, sin importarle nada. Entonces, decía, a ver, el tema es que me encanta cómo ve la, eh, la página, la página, ¿no? Y está en la chain bomb que no, no, rara vez se le ve aquí en la Ciudad de México. Y nadie le dice nada. Está en la segadamérica y no tienen cómo resolverlo. Ajá, o sea, el tema es que está, está todo el mundo de gira. Marcelo ahí con el, viste que la lista pone todo, es que ahí con que la habían llevado con engaños. Le prometieron chocolate y con chitas a la señora, no, 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 nada. Es que ya ves que Marcelo presentó su libro, de que el camino por México, no sé qué. Yo, Marcelo, se llamó el libro. Y entonces, este, el Marcelo, y entonces, este, quien estaba también era ella, Elena Ponetovsky, presentando el libro. Pero Lenita ya no, ya es. No, 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 pero qué, pero qué. No quiero decir, a ver, no voy a decir. Vamos a decir que la noche de Tlatelolco ya está amaneciendo, entonces ya no voy a decir. Sí, sí, pero le engañas a la pobrecita, si va a estar Agustín Lara, Lenita, venga. Ah, no, güey, espérate, espérate. Es que yo no quiero decir que Lenita ya no sabe dónde está, pero en ese, en ese, no, espérame. En esa reunión, no sé dónde estaba, porque la entrevistaron ahí unas señoras ahí diciéndole, oye, pero tú, qué barra para apoyar a Marcelo. No, a mí me llevaron con engaños. Oye, yo pensé, esto es real, 100%. Le va a cantar a Luis Tomás que es Lenita, le va a cantar a él. Exacto. No, no, yo pensé que era, era la final de la OTI, que ahora va a ganar José José. Le dijeron que era un libro de la juventud de AMLO. Ah, y cuando llegó, no era ni juventud ni AMLO. Era el libro de Marcelo, el libro de Marcelo, y se la llevaron ahí con engaños a doña Elinita, caray. Yo ya sé, entonces ya sé cómo va a ser que esté en este programa. Ya, eso me da una idea. Voy a juntarme con Nat, inteligencia robótica mundial, para este plan ahí. Oye, esa Nat tiene una voz bien bonita, y si esto es tilacho, eh, Chumel, si esto es tilacho. Jabel, por favor, no me hagas esto, güey. Si es esa maquinaria que manejas, si es ese tipo de... Flaquita, flaquita bronquera. Sí, flaquita. Con problemas. Con problemas. Sexy vaguita, sexy vaguita. Pero el problema es que por eso va a empezar la revolución de las máquinas, cuando empieza el consumidor. No, que a todos los humanos no quiero nada. Exacto, cuando le rompan el primer cibercorazón, vámonos a mí, déjenme las impresoras en la revolución de las máquinas. Oigan, pero también trascendió que el presidente estuvo diciendo que, con respecto, sigue amachinado con lo del reporte este de los gringos, de la violencia, de los derechos humanos. Y dijo que México, que no es falso, que esté dominado por el cártel mexicano, es como de, chaparrito, nueve de... Hicieron un top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, nueve son mexas. Y sacó su gráfica y dice, es que no, por ejemplo, Sonora ya no es tan peligroso. Y dice que, bueno, el señor, dice que lo que está pasando ahorita es que precisamente es por el consumo. Que todo esto se debe, que los índices de delincuencia tienen que ver con el consumo de drogas. Pero ahí tiene jiribilla, querido Víctor, porque estoy diciendo que en los estados de más consumo son puro estado panista. Exacto. Sí, coincidía, coincidía así de, ve nada más, ¿quién está? ¿Cómo está? O sea, es decir, aquí hay nada de consumo, pero bueno, guato, qué asco. Miren nomás. No, pero por ejemplo, Zacatecas es uno de los estados con más delincuencia y hizo, no, pero es que por ahí pasan. O sea, para todo tiene respuesta el señor, ¿eh? Sí, mientras sea Morena este... Zacatecas es porque pasan. Ajá. Y el de... No, papi, pero es que el tema es que cuando no gobierna Morena, ahí sí es de, ahí puro vago, puro drogadicto maleante. Y acá hay Morena, sí, no, pero es que ahí pasó la droga. Oye, pero por ejemplo, Querétaro es de los menos violentos, es el que está literal al extremo de los más violentos, junto con, bueno, al otro extremo está Guanajuato. Pues es que en Querétaro viven marihuanos, ve arriba nada más, o sea... No, ve arriba, exacto. Por favor, viste, viste su feo, toda esa con lontananza ahí, este, no, mi ribón. Con el concho ahí arriba. Sí, no, ribón, se está viendo tu hijo. De hecho, él fue el que le dio algo a Elena Purito, Oscar. La foto ahí con la guirinha de Juan Chancaín ahí, basta, güey, basta. Sí, sí, sí. Es como, ahí se da uno cuenta del hábito de consumo de la gente queretana. En Querétaro, sí, claro. No todos son como ribón, pero sí una gran mayoría. El tema es que sigue enojado por esto y siguió diciendo que es falso, que México está dominado por el cártel. Es de, señor, es que ya, o sea, yo ahí sí ya no entiendo cómo le hacen, o sea, cómo le hacen, le creen a esto. Es como... No sé, porque todavía hay el fan que le dice de... Es que, mira, hay que analizar muy bien lo que dijo, porque no dijo todo México. Vamos, dice, es falso que haya regiones en México dominadas por el narco. Claro que las hay, señor, o sea, por supuesto que las hay. Y es una... Vamos, es ser ciego a la realidad al decir que no hay regiones que estén dominadas por la delincuencia organizada. Y es un instrumento para los pueblos donde sí ha estado dominado. Eso, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo son de acá. No me hace decir que es este... Porque se están abrazando toda la gente. Ahora, sigue machinado con que la estrategia de las causas se va a acabar el sexenio y sigue sin bajar la violencia. Se va a acabar el sexenio y va a terminar como el más sangriento de toda la historia. Yo no más le digo eso. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. La radio de la república con Chumel Torres. La radio de la república con Chumel Torres. Dice, nada más nos está quemando con todos en Estados Unidos. Como ya no es presidente del INE. Sí, bueno, de hecho esto lo está haciendo en función todavía de que es presidente del INE. De hecho, son sus últimos eventos como presidente del INE y lo tocó hacer girar en Estados Unidos. El presidente dice que nada más fue a hacer politiquería, pues, en el extranjero y todo eso. Ya le queda una semana y cachito, ¿no? O sea, ya sale este mes. Mira, dijo, textualmente dijo, está utilizando el dinero del pueblo para hacer turismo político derechoso y facho. Por eso es todo. Sí, sí, o sea, terminando el presidente de ser presidente, se va a la UCBP a escribir nota porque está en esta vuelta. Le dijo facho, güey, facho. O sea, se enoja, se enoja de que Chumel Torres les diga chairos y le acaba de decir facho a Lorenzo Córdoba. Cada quien se enoja por lo que guste, pero o sea, sí, turismo político derechoso. Es que está ahí, mira. Sí, sí, sí. No, le ha chachí, le ha chachí porque el tema es que lo está quemando ahí con los güeros y los güeros no les está cayendo tan bien el licenciado. Es muy real. Así es. Sí, eso está. O sea, digo, vamos, eso es algo que se sabía desde, pues, ya tiene el ratito en el que no está tan visto como en los ojos el licenciado. No es más ahorita que le están criticando precisamente de las ciudades más violentas, o sea, es lo que está allá ahorita. Cualquier cosa que vayan a acusarlo con los gringos, obviamente le va a calar y le va a afectar directamente. Oye, y hablando del extranjero, hablando de extranjero, Estado de México, mano, se viene el festival, el festival por el aeropuerto. Sí, 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 sí. A ver, platica el plis, es Aifapalusa, ¿no? Aifapalusa, no se llama así, pero yo siento que es un nombre más bonito el Aifapalusa, la verdad. Este, en Edomex van a celebrar el cumple del Aifa con un tremendo fiestón. Se llama, este, ¿cómo le pusieron? Le pusieron un nombre. El festival Atmósfera. El festival Atmósfera, pues, como aviones, aviones, aeropuertos, todo eso. Oye, va a estar, va a estar el, oye nomás, va a estar el recodo, la banda El Recodo. El sonido. ¿Cómo les alcanza la? ¿Cómo les alcanza esto? ¿Va a creer? Espérate, espérate. El sonido, el sonido de la changa va a estar también ahí amenizando. Bella Cat, Bella Cat, va a estar ahí con la gatita que le gusta, el mambo, también va a estar un cielito mix, acá el reggaetón en su máximo. Claro. Va a estar bien bueno, mano, va a estar bien bueno. No, mira, y para el 24 de marzo, o sea, para precisamente el día de hoy, señor, va a estar, o sea, obviamente hoy va a estar la banda El Recodo, va a estar Nickteja. 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 Es como el Kamehameha, pero de los mayas. Sí, con su ballet folclónico, fíjate que pusieron ahí los monchis, pero se me hace que los monchis son los que van a ir después. Se me hace que los monchis son ahorita saliendo en Mérida, más al ratito, el carnal, sí. Pero bueno, va a estar Nickteja. Los monchis. Nickteja. El soso, sonido anaconda. Sonido anaconda. Y luego también la banda de marcha, es que siempre las bandas de guerra y las bandas de marcha son muy populares de la normal superior de Tecámac, ¿no? No, por favor. Muy famosas, muy famosas y muy buenas. Ya tengo mis boletos. Así es que, señora bonita, si del 24 de marzo sea de hoy al 26, usted no tiene que hacer láncese al aniversario, al concierto aniversario de Laifa, nada más tiene que ir hasta Tecámac, Edomex. No, va a ser. Es raro el día de hoy, este caballo blanco, no les alcanzó para caballo dorado, pero es que ya se despintó un poco el dorado, ya quedó el primer, nada más es un caballo blanco. Caballo bondeado, todavía no le echan el color. Estuvo lloviendo mucho, Víctor, entonces te ves que ya se le cayó. Pero caballo blanco tiene su éxito, rompe mi corazón y persona muy seria de rodeo también. Sigue rompiendo mi corazón, exacto, y estando pero de rodeo. Y persona seria de rodeo, es la otra. De hecho, la banda la lleva esta Yasmín, la ministra Yasmín, que se dedica a piratearse a todo lo que existe. Cuando Tenoch Huerta vio el cárcel y dijo, ¿cómo caballo blanco? Es que no hay caballo moreno. Yo tengo una que se llama El Diablo Subió a Georgia, también. Oye, me tiene valio éxito. Que bueno que está en el recodo allí. Bueno, bueno, Tecámac se convierte entonces en el nuevo Woodstock, muchachos, tres días de amor, de amor y rock and roll. Tecámac se viste de fiesta para el primer aniversario de la IPA. O sea, el tema es que, bueno, yo estoy muy feliz porque por fin el recodo va a tener un espacio, este, pues, con silencio y calmado para trabajar las nuevas rolas. Entonces, como no hay nadie para allá, pues dije, no, oye, pues hay una... Espacio para ser el caballo ese de rodeo va a estar, va a haber, o sea, espacio va a haber, hermano, va a haber espacio. Oiga, señor Torres, el Tribunal Electoral ya le ordenó al INE que investigue estos mensajes. ¿Se acuerdan los mensajes de Adán Augusto López que le mandaron futbolistas ahí muy espontáneamente, el mismo día, a la misma hora? ¡Aquírdate! ¡Aquírdate de esos de un saludo a Adán Augusto! Sí, 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 fue este Giovanni y los Santos. Ah, no, que es que la amistad es muy a gusto. Sí, sí, sí. Así que se sacaron el eslogan de la nada, ¿no lo viste? Sí. Yo por eso la amistad la vivo a gusto. Entonces el Tribunal Electoral ya dijo, ahí pasó, dos meses después ya dijo, ahí pasó algo raro. Amigos, no celebridades, porque es gente que sale nomás en la tele ahí, en realities. Compañeros deportistas, no se quemen así, o sea, no hay varo suficiente al internet, no se le olvida, ya me estoy escribiendo un futbolista amigo mío diciéndome, oye, ya me traen. Digo, papacito, ¿pa' qué te metes en esas cosas? Si les salga a cualquier político, no se olvida, pregúntenle a ciertos insectos dorados ahí, que el rollo es a ciertos amigos comunicadores, y el rollo es ese, o sea, rasquenle lana de otro lado, vendan chiles herdes, aquí les ponemos del patrocino de caliente, no pasa nada, nada más, no se quemen de esa manera. Todos se están quemando, todos. Y todavía no viene la buena, señores. Exactamente. Y ahí sí, discúlpeme, pero, tanto en la Radio de la República como en el Pulso de la República, por más cuates que seamos, si los vemos que se están vendiendo, los vamos a quemar, porque es algo que aquí no hacemos, y por, vamos, sistemáticamente nos han ofrecido dinero, ¿desde cuál elección, Víctor? ¿Desde el dieci... No, como desde el diecinueve, dieciocho. Como desde el dieciocho empezó a ponerse ahí, de que, oye, mi chingo, ahí te cargamos. Y las estatales también. Ya le dimos una feria al duro, de que no, na, 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 o sea, el tema es que aquí no hacemos esas porquerías, porque nos gusta mucho, este, cuando le criticamos al güey que se vende, hacerlo con, este... Y dormir tranquilos también nos gusta mucho, o sea, dormir bonito, dormir bonito, que no te digan perro, perro vendido, que no... Esto quiero, este, esta salamandra ahí que le, que le pagaban cien mil pesos al mes, ojalá que te aprovechen, gusano estúpido, ¿verdad? Y el tema es que por eso podemos decir... Placonete, ojalá que te aprovechen placonete. Por eso te puedo decir música parada en un montón de popó, o sea... A Saldívar. Le lleva a las redes a Saldívar, se quedó, se quedó en la Suprema Corte. Se quedó en la Suprema, mi rey. Sí, 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 Saldívar ya se fue, y él se quedó en la Supremita. Se quedó el idiota este. Pero eran todos de, todos los, lo que subiera de penota ajena, o sea, no estaba ni padre. Sí, sí, pues es como cuando el Memelas de Orizaba estaba haciendo los guiones a Peña Nieto, o sea, el rey se les va a decir quién es por qué, no está bien hacer eso, ya. Hasta Facundo se los dijo, patrón. Dije, oiga, qué vergüenza, estamos tratándome para sacar el país adelante. No se vendan, morros, porque luego nos vamos a quemar. Y ahora te dicen, ay, me digo, chaval, me echaste a todos tus bots. No, señor. Echaste a la gran sombrita al calzón. Aquí nomás lo vamos a decir. Y ahora están, y ahora están los futbolistas, ahora están los futbolistas, que no me vayas a hacer una malandrería. ¿En qué te sentaste, Gabriel? ¡Por vida! ¡Moderita! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, gracias por acompañarnos dos el lunes en punto de la una de la tarde! No se olviden de ver el Pulso de República también a las ocho, los dejamos con la información de Joaquín López de Orizón y a la hicimos. Joaquín, llévanos a Mérida, andale, si vos todos me los doy yo. No, 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 no.